El presidente José Mujica afirmó que la planta regasificadora se va a construir independientemente de la participación de Argentina en el proyecto, según consigna Montevideo Portal. En nota con Radio Monte Carlo Mujica dijo, nosotros tomamos la decisión con Argentina o sin Argentina, y agregó que entre abril y mayo se va a elegir entre cuatro empresas que presentaron interés en el proyecto. Se va a elegir la mejor, indicó el presidente. La regasificadora va y va, si la Argentina nos acompaña, fenómeno. Si no puede acompañarnos, nosotros vamos igual, afirmó el primer mandatario. Por otra parte, el presidente Mujica informó que este lunes el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento el proyecto de ley de alternativa al impuesto a la concentración de inmuebles rurales, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Si tenemos que tener conectividad, vamos a tener que dar un acuerdo de las de la participación de inmuebles rurales, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Gracias. Gracias.